Buenas noches, con su venia, presidenta. Adelante. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados exponiendo un tema crítico y de gran sensibilidad para las familias mexicanas. Somos un país rico en recursos energéticos, donde paradójicamente aún hay miles de hogares que viven sin luz eléctrica. Esta reforma no propone ninguna mejora en concreto, ni para los mexicanos ni para las empresas, con una bancada de mayoría de oídos sordos para contemplar solamente esta reforma. Según el panorama sociodemográfico del 2020 que realizó el Inegi, hubo una disminución porcentual del 0.3 por ciento, miserablemente, con un comparativo del 2015, donde el porcentaje era del 1.3 por ciento. Es decir, que en cinco años se avanzó muy poco para dotar de cobertura eléctrica a quienes no la tienen. Refiriéndonos a poblaciones generalmente indígenas que viven en zonas marginadas sin acceso a la red, en localidades urbanas sin recursos para cubrir el gasto que representa el servicio. En México existen estados sin suministro de electricidad, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, así como en la parte norte y sur del Estado de México, donde se enfrentan dificultades graves como la falta de servicios e infraestructura básica, como caminos, agua, telecomunicaciones, falta de escuelas, atención de salud, sin lugar a duda una cuestión urgente de atender. En 2020 se informó que el 1.2 por ciento de las viviendas en México no tiene acceso a la electricidad. Esto significa que más de 352 mil hogares o cerca de 1.2 millones de personas no tiene derecho a la luz eléctrica. Debemos entender que la electrificación rural contribuye a reducir la pobreza, mejorando la condición de vida de las y los mexicanos. La pobreza energética es un fenómeno que afecta a personas que no tienen acceso a la energía para satisfacer sus necesidades básicas. Las necesidades más vulnerables como son a las comunidades indígenas, a los adultos mayores, los niños enfermos y personas de bajos recursos. Por eso hoy tenemos que utilizar las nuevas herramientas del futuro y no retroceder, energías sustentables y limpias, por lo que carece de energía constante en la primera parte de la cadena que conduce a la pobreza. Por ello, la reserva al contenido del párrafo séptimo del artículo 27, donde incluyan los conceptos de zonas rurales y urbanas. Las energías renovables no son el futuro, son el presente de nuestro país. Atención inmediata y solución emergente. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.